hola amigos hoy vamos a aprender a dibujar el South Skiddy Man del Toilet 62 y nosotros vamos a empezar vamos a empezar por los ojos por las cejas mejor dicho de este aterrador Toilet nuevo es como un híbrido de un beat cameraman y un Skiddy Toilet los Skiddy Man que conocemos siempre son como un híbrido de un Wofferman, una fusión entre un Wofferman y un Toilet y en este caso es una fusión ahí bastante aterradora entre un beat cameraman y un Skiddy Toilet, esto vamos a hacerle los ojos los vamos a hacer muy grandes te recuerdo que ya hice al nuevo Skiddy Man que tiene algunos cambios y este si tiene un arma nueva ya que tiene una sierra, una sierra eléctrica que es muy parecida al primer Toilet que vimos con sierra eléctrica, el Toilet que atacó al, no recuerdo cómo se llama, que atacó el Toilet al Titan T-Man cuando el Titan estaba atacando al Toilet Boss, al G-Man y vamos a hacer una boca muy grande y aterradora, ahora vamos a hacer los dientes otra persona además para nuestra gran colección de los Skiddy Toilet, una colección que ya supera los 130 videos y se postula ya como una de las listas de reproducción de las colecciones más grandes del canal listo, vamos a hacer los dientes inferiores rápidamente la parte de la encía espero les guste, digo amigos este dibujo y si es así recuerda apoyarme con tu poderoso like en este momento, yo espero que me lo merezco listo, ahora vamos a seguir con los detalles de la cara continuamos vamos a hacer la frente listo, ahora vamos a empezar a hacer la diadema recordemos que ya ahorita todos los Skiddy Toilet tienen diademas, tienen audífonos para hacer la diadema para protegerse del ataque de los Speaker Man listo, vamos a hacer el otro tratando de que queden del mismo tamaño la diadema siempre tiene los mismos detalles listo, ahora vamos a continuar con el mecton y voy a hacerle quedar algunas arrugas acá en la frente y vamos a hacer el inodoro que de largo aquí siempre se divide, los Skiddy Man listo, ahora vamos con el cuerpo, vamos a empezar a hacer los brazos lo que hice muy grande y vamos a ver si si me alcanza para hacer los brazos en el brazo derecho tiene una sierra eléctrica es una sierra parecida a este Toilet, no recuerdo su nombre es el que ataca a Titan Tibdy Man entonces me voy a basar en esa sierra para hacer la sierra de este Skiddy Man vamos a hacer estos detalles que tiene aquí a los lados o también podríamos llamarlos Bit Sous Skiddy Man pongan ustedes en los comentarios como creen que se llame este nuevo Toil vamos a hacer aquí los detalles que tiene vamos a hacer aquí los detalles que tiene tiene varios detalles aquí la sierra la sierra entonces vamos a hacer un círculo y vamos a hacerle los dientes de la sierra así de esta manera listo, ya le hice todos los dientes, ahora vamos a hacer el otro brazo el otro brazo si está normal y si está bien los dedos listo desde ahora vamos a continuar con las piernas que en el vídeo no se ve el resto del cuerpo pero yo lo voy a hacer como es el cuerpo de los beat camera man vamos a ver si nos alcanza para las piernas las piernas que son mucho más pequeñas en comparación con sus largos brazos los zapatos y algunas arrugas del pantalón y también el traje, la chaqueta y listo hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con la piz y vamos a empezar a pintar van de ¡Suscríbete! 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 Flip the handlebars, crashing in my car Wake up in a bar, I'll be a superstar Just on my avatar, this world is so bizarre Empty out the reservoir, yeah I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, still I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, I'm straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, still I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, I'm straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose grab juice Get goose tattoos, taboos, get screwed Loosen up, buttercup, all those hate comments Will never make you feel enough We're all adequate graduates Hearts full of calluses, but we know calculus Damn, ain't that fabulous Can't wait to apply all those mathematicus But we can't get a job that pays us enough I'm about to pop up Fuck you, you're lost We all know that we never really want to boss So I'ma do what I want to Something I can't undo Yeah, I'ma do what I want to Something I can't undo I'm taking six shots, yeah straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, still I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, yeah straight to the face So I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots, still I'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I wake up every minute with the fever dreams I push my mind to a limit where it needs to be I work but I got vision I don't need to see I'm picking mine, no matter how I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns sour with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a Harvey I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your lossy I got my mind on the facts, I'm a python crab What I like real fast, joke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want And I see, matter of fact Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything if I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I'm manifesting Every morning I wake up obsessed Everything I do I do the best Deep within my mind you... Listo amigos, hemos terminado con el Saw Skiddy Man Quedó bastante cool, que es como un híbrido entre un beat cameraman y un Skiddy Toilet con sierra Les muestro otros dibujos Este es el Skiddy Man, el nuevo Skiddy Man con diadema, con audífonos Y este clásico Robert Toilet o Toilet Ladrón Que fue eliminado por el Titan Speakerman Y este es el Chainsaw Toilet Fue el primer Toilet con sierra que atacó al Titan Tee Man Que me guíe en estas sierras para hacer la sierra del Saw Skiddy Man Y este es un beat cameraman, el primero que hice Del común Así que bueno, digo amigos, si les gustan todos estos dibujos de los Skiddy Toilet Entonces recuerden apoyarme con su like, con un me gusta Para que este video llegue a muchos más, digo amigos Suscríbanse en el canal, compartan este video Aquí les dejo la colección con todos los dibujos de los Skiddy Toilet Más de 130 videos Y por acá les dejo otro video Que es como dibujar al nuevo Skiddy Man Se los recomiendo Nos vemos en el próximo video Bye Dios amigos